Música Tenampa es un lugar donde llegas, te sientes en México, tequila, cerveza y mariachi en una plaza muy conocida como es la Plaza Garibaldi un lugar donde, como nuestro eslogan lo dice, donde la tradición se vive, donde nuestras raíces se viven Música Las personas que visitan por primera vez el lugar van a encontrar sus raíces, van a sentir su país Nuestra música que es la música regional, mariachi, jarocho, norteño en la plaza Nuestras bebidas que son el tequila, el mezcal, la cerveza, nuestros platillos Son todas nuestras platillos, tenemos los más tradicionales en el país Y este, pues no sé donde la gente, tal vez es chilanga y termina hablando como norteña o como farocha Aquí es donde se siente nuestro país Música 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 Música